Un saludo para todos ustedes, vámonos con la información que tenemos de este miércoles 27 de febrero de la región de Tecamachalco y vamos a iniciar con el robo a un cuentaviente que se registró precisamente en el municipio de Tecamachalco durante la tarde de este miércoles a un costado del puente atirantado los delincuentes amagaron a la víctima para luego despojarlo del efectivo que minutos antes se había retirado de una institución bancaria ubicada en el centro de Tecamachalco hasta este punto acudieron elementos de seguridad pública quienes tomaron conocimiento del hecho y esta situación se repite bajo el mismo modus operandi de los asaltos que se han registrado en los últimos meses y en rueda de prensa, hablando de la inseguridad, el diputado local Arturo de Rosas señaló que se reunirá este jueves con el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso para solicitarle que de los 600 millones que destinó el Congreso del Estado al área de seguridad pública se contraten más policías para los municipios del denominado Triángulo Rojo al cual pertenece el municipio de Tecamachalco, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tepeaca solamente por mencionarles algunos estamos el día de mañana reuniéndonos con el señor secretario Manuel Alonso le estamos planteando que del incremento que le dimos a la Secretaría de Seguridad Pública que fue un total como de 600 millones de pesos aproximadamente bueno pues que se contraten mucho más policías para que resguarden bien toda la zona todo el Triángulo Rojo, necesitamos cientos de policías distribuidos en todas las regiones en los diferentes turnos para que tengamos ahora sí más policías por todos lados y se resguarde bien a nuestra ciudadanía y precisamente hablando de uno de los municipios del Triángulo Rojo en Acajete fue encontrado el cadáver de un hombre a un costado de la carretera que comunica con este municipio al lugar acudieron cuerpos de emergencia quienes se percataron que tenía señas de posiblemente haber sido atropellado sin embargo desconocen las circunstancias minutos después fue realizado el levantamiento del cadáver siendo identificado la víctima como originario del estado de Tlaxcala de aproximadamente 40 años de edad finalmente el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Tepeaca donde se estará realizando la necropsia de ley y ahora vámonos hasta Ciudad Cerdán ya que dos elementos de seguridad pública municipal resultaron lesionados luego de que fueron agredidos por sujetos armados que causaron daños a una patrulla tipo yeta esto se registró en la zona de Jesús Nazareno los uniformados fueron trasladados a un hospital para su atención médica y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez ya que personal de la Fiscalía General del Estado con el apoyo de la Gendarmería Nacional realizaron tres cateos en inmuebles ubicados sobre la carretera Tlacotepec-Xochitlán-Todosantos asegurando varios tractocamiones que estaban desvalijados y además tenían reporte de robo se espera que en los próximos días las autoridades den a detalle sobre este hecho que se registró en este municipio durante la tarde-noche de este miércoles quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes quienes se sumaron al apoyo de la cápsula que les mencionaba yo ayer para beneficiar a un menor de edad quien necesitaba unas gotas para contrarrestar la enfermedad que tiene en los ojos hubo gran respuesta de la ciudadanía les agradezco infinitamente su apoyo y los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales como lo es nuestra página de internet nos siguen en las redes sociales que justamente en este instante están apareciendo en su pantalla nos ayuden a compartir esta cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región en todos los ámbitos cultura, política, sociales nota roja y los hechos más sobresalientes que tengan un excelente día y nos estamos viendo muy pronto hasta luego quedó y me de Gracias por ver el video.